Si en verdad quieres divertirte y llevarte una buena refrescada, Six Flags y Electropura te dicen cómo. Solo presenta una botella de Electropura en la taquilla de Six Flags y recibe un descuento de 70 pesos en tu admisión general. Ven a divertirte y refrescarte sanamente con Electropura y Six Flags México.